de los ex y esto en relación seguramente viste a Tinelli que está con Milet y ha salido, se ha tomado un selfie con su ex esposa con la mamá de su hija, la que se casaba ¿Cómo están chicos? Buenos días ¿Se puede o no se puede? Depende básicamente de cómo terminó la relación y cuánto continúa la relación después de haber terminado la misma ¿A qué me refiero con esto? Que en el caso de Tinelli, por ejemplo Tinelli estaba en el matrimonio de su hija entonces mamá y papá siguen teniendo una relación porque son la familia directa en este caso de la novia entonces si hay hijos de por medio creo que los ex no solo tienen que ser padres sino que también tienen que ser amigos porque tienen en común el bien de que esa criatura ese niño, ese adolescente tenga una buena vida y que uno como persona sienta que la familia que son tu mamá y tu papá que antes fueron esposos o pareja están separados siguen siendo amigos y tienen una buena relación entonces creo que los ex que tienen hijos de por medio tienen que ser amigos obligatoriamente ellos tendrán que resolver ¿Cómo logran ese punto? Obligatoriamente es que yo no puedo tener un hijo con alguien yo no puedo tener un hijo con el papá cuando yo lo considero mi enemigo Sí, pues eso es lo ideal No hay una relación saludable de padres para la criatura Pero has marcado así como que el hito cuando tienen hijos de por medio Obligatorio Obligatorio, ya Pero otro caso son simplemente de gente que tuvo una relación sin hijos ahí si no hay la necesidad ¿Ahí qué piensas? ¿Pueden ser amigos los ex o no? Ahí ya es dependiente de cómo terminó la relación cuánto daño hubo de por medio porque cuando una relación se rompe son muy raros los casos en que los dos se sientan y dicen mira, ¿sabes qué? Yo siento que ya no te amo Está bien, lo acepto, gracias ¿Cuántos casos se conocen? Así son pocos Generalmente el que se queda en la relación a un pendiente o sea, al que lo terminan es el que se queda con resentimientos con cosas pendientes con cosas que no dijo y no es recomendable tampoco apenas se termine una relación vamos a ser amigos porque eso es mentira Mentira Tienes que terminar un ciclo para a posteriori poder empezar un ciclo de amistad pero no es que yo termino hoy contigo y mañana tú me estás llamando a contarme que estás saliendo con alguien y yo no siento nada y me alegro por ti y te deseo lo mejor eso no funciona así Mónica, ¿y por qué tú crees que en nuestro país para hablar concretamente de nuestra realidad ¿no? Hay mucho de este tema o esta idiosincrasia del odio al ex y que es motivo además de canciones, de novelas de un montón de cosas pero a mí es que a ese maldito le deseo esta canción ¿no? Esa artía que no sé Rata de dos patas Rata de dos patas Y eso más allá porque seguramente me vas a decir no, es que cuando termina en daño ¿no? sacaste los pies del plato queda un resentimiento pero ¿por qué no hay una cultura de ¿sabes qué? arranco la página y inicio algo nuevo Porque no tenemos una educación y gestión emocional sobre el desapego Muy interesante Más bien al contrario todo nos induce a que construyamos apego constante incluso después que hayamos terminado la relación Independientemente de la forma en que terminó la relación nuestra cultura como tal por las canciones nos habla de que hay una cultura al apego El ex es mío y la ex es mía y que nadie la toque ¿me dejo entender? ¿Cuántos casos ya poniéndonos un poco más serios que hemos visto de feminicidios se dan justamente ya no en la categoría de pareja sino en la categoría de expareja porque ella decidió terminar y continuar con su vida? Justamente sobre esto este tema lo planteamos por un video muy fuerte que ayer lo pusimos acá en el programa nos referimos a una expareja que ellos se separan y este sujeto este desgraciado la golpea le patea la cara vamos a ponerlo esto ahorita o no estoy segura Bri tú nos dirás si es que tenemos ese video para mostrarlo como imagen referencial pero en todo caso en realidad a eso voy ya no son pareja e igual está insistiendo y agrediendo a la persona que dijiste mal en algún momento es que tiene que ver directamente con que no trabajamos el desapego todo lo contrario es el video que nos da referencia terrible a un vecino lo grabó desde lo alto porque no podía creer lo que estaban haciendo a esa chica de 24 años le estaba golpeando pero tiene la cabeza horrible y nos podríamos pasar toda la mañana enumerando los casos de exparejas en mayoría hay que ser honestos en mayoría de varones hacia mujeres pero también hay casos de mujeres hacia hombres e independientemente del género que no tenemos no cultivamos el desapego creemos que el ex es mío y que la pareja es mía y eso parte de que el ex es mío porque la pareja me perteneció me dejo entender no entendemos la pareja como una unión de consentimiento de ambos a estar juntos sino la pertenencia ella es mía él es mío si ella no está conmigo no está con nadie si él no es feliz conmigo yo jamás lo voy a dejar ser feliz conmigo se va con otra no va a ver a sus hijos o sea es toda una cultura que hay que ir desarraigando desaprendiendo y reaprendiendo de cómo es realmente una relación saludable tanto de pareja como de expareja o puede ser también tipo para que te vayas tenemos un hijo para salvar el matrimonio para salvar la relación para salvarle el enamoramiento creo que tú ya no estás tan enamorado de mí las cosas no están funcionando bien ¿qué tal si tengo un hijo? que pena creo que es que tiene que ver con nuestra educación tiene que ver con cómo nos han educado los hijos no se tienen para que el amor continúe los hijos no se tienen para retener a una pareja para retener al esposo los hijos se tienen porque en realidad dos personas realmente están comprometidos en construir a una nueva persona producto de ese amor una persona de bien una persona saludable para que sea feliz para darle lo mejor no para retener a otro un ser humano que estás trayendo al mundo y una responsabilidad tremenda que muchas veces no consideramos en el momento de tener un bebé y justamente retomando el tema este de que se puede ser amigo de los ex amigo del ex bueno y por si acaso abrimos el código QR para que también usted de su casa pueda opinar que opina usted no considera si es que puede ser amigo o no del ex yo pienso que no hay necesidad ¿sabes por qué? porque ya está como ya pienso no hay necesidad de ser amigo del ex porque yo creo que quizás a tu pareja actual le puede incomodar algo entonces ¿para qué quieres complicaciones en tu vida? o sea ¿tú no harías la de Tinelli invitarías a cenar a un ex a la casa? esta fotografía de lo de Tinelli porque están en la boda de la hija entiendo y ahí dice los padres de la novia entonces comprendo eso pero voy al tema de amistad permanente con un ex ¿para qué? dependiendo hay que entender el grado de amistad puedes tener una relación cordial exacto pero también hay que entender otra cosa que las relaciones amorosas y románticas tienen como una de sus bases fundamentales la amistad y la complicidad entonces cuando cuando se acaba el romanticismo se acaba la relación de pareja en muchos casos queda la relación de amistad cuando ha sido una relación saludable y romperla y desarraigarla por ejemplo si has tenido cinco años de pareja con alguien han tenido proyección han tenido una relación saludable se termina porque ambos han decidido que ya no se aman o uno dejó de amar al otro es difícil perder a un amigo o a una amiga de verdad porque ya la relación romántica no funciona tiene que ver tienen que ver varios factores pero yo sí creo que uno podría ser amigo del ex siempre y cuando la relación haya terminado sin mayores daños ok ¿puedo ser amigo de todas mis ex? bueno dependiendo del número de ex que tengas Julito es su consultorio privado no no perdón está consultando de manera privada son preguntas que me dan de interno ok de todas de todas tus ex en paralelo claro complicado no sé si me dejo entender para tu cumpleaños haces tu fiesta no creo que puedas invitar a tu enamorada desde el desde el colegio desde la secundaria oye Mónica y qué opinas de un tema hay un tema también que es muy cercano y yo sé por dónde va la incomodidad lo que tú mencionabas por la pareja actual claro qué opinas tú de los remember porque el remember está asociado al ex ¿no? está asociado al ex directamente es con el ex fundamentalmente no hay remember si no hay ex o si no hay una ex mande la mano así es yo creo que por ahí va la incomodidad porque mucho amigo de él es cuidado que viene por ahí uno un recorde donde hubo fuego cenizas queda una cosa así pero es que también depende de cómo planteas tú tu relación desde el comienzo ¿no? o sea yo creo que si tú inicias una relación con alguien es porque tienes la seguridad de que está disponible emocionalmente pero en un país como el que has mencionado de la salud mental del tema emocional de la falta de gestión emocional pero es que hay que empezar a prepararla o sea los mensajes que nosotros damos en televisión ayudan a que la gente reflexione en casa o en la oficina se quedan pensando aunque a veces uno no esté de acuerdo pero siempre es la semillita si yo empiezo una relación no sé con X persona tengo que tener la certeza de que está disponible emocionalmente no solo disponible en papeles sino que ya no tenga ningún vínculo amoroso relacional pendiente con el ex o la ex entonces partimos de ahí si tú te enganchas con alguien o llegas a la mitad de un rompimiento cuando la relación está saliendo y tú te das cuenta cuando una persona no está disponible emocionalmente en ese caso se dice sabes que mejor termina cierra tu ciclo y luego nos encontramos cerrar los ciclos qué frase tan importante que has dicho Mari cerrar los ciclos y para poder tener relaciones saludables con los ex hay que aprender a cerrar ciclos y si uno cree que cerrar el ciclo es decir al mes somos mejores amigos con el ex estamos mintiéndonos a nosotros mismos y a los demás necesitas un proceso de tiempo tiempo entender lo que pasó y cuando finalmente la etapa del duelo porque todos tenemos duelo cuando terminamos una relación cuando cerramos el duelo podemos entender que finalmente ya queda la amistad ¿qué significa un duelo? ¿significa que en ese tiempo la persona decide no salir con nadie o está en su soledad y analizado? quiero entender bien qué es pero a veces estamos en ese momento lo que pasa es que cada uno entiende el duelo de una manera distinta pero lo único cierto es que en psicología tiene sus etapas hay gente que le dieron un día el duelo no, es que eso no es un duelo eso no es un duelo eso es simplemente un placebo el placebo emocional vos escuchaste el placebo de ah, terminé hoy contigo sabes que ya no me importa me voy contigo ese es un placebo emocional porque las emociones no funcionan así y lo digo de manera general no se lo dedico a nadie por si acaso los duelos tienen que ver no solamente con las relaciones amorosas o con la pérdida de un ser querido sino con el fin de tus expectativas el fin abrupto de tus expectativas sean laborales emocionales económicas cuando quiebras un negocio etcétera entonces cuando terminamos una relación tenemos que tener un duelo y el duelo tiene varias etapas la negación la ira el entendimiento y la resolución del duelo ¿cuál tiempo dura eso? depende de cada persona depende del tiempo de la relación depende cuán maduro estás emocionalmente hay personas por ejemplo que tienen este tipo de ideas de el mío ¿por qué se ríe Julio? digo algo gracioso lo que pasa es que está preguntando a Julio ¿cuánto le dura? no sé pues ¿cuánto te dura a ti los duelos? dos horas no sé te lo comento ya que estamos en consultorio no tenemos que sentir vergüenza de cómo somos o cómo actuamos emocionalmente yo además te lanzo el dato yo no estoy estoy enamorada hace 6-7 años 6-7 años si hablamos de duelo no te sientas mal Julio yo llevo como 15 años en una relación formal y mi vida funciona maravillosamente bien genial y sabes que por ejemplo yo hago live seguido y la gente me pregunta siempre entonces yo comento ya llegará la indicada y no sé qué no sé cuándo porque ha sufrido por amor por eso no tienes ex y yo siento que en primer lugar no tengo ninguna animadversión odio inquina o algo contra una ex al contrario deseo que les vaya lindo que estén estupendamente son tus amigas pero no llego a amistad yo siento que se debe cortar ahí todo vínculo que les vaya lindo en su vida y yo en la mía eso es una opción Mónica lo seguro es que cada uno decide cómo quiere y lo más sano es más sano para ti pero de repente yo sí tengo relaciones algunas relaciones amicales con mi sex y digo algunas que no incluyen ningún tipo de remember una llamada de vez en cuando un favor me pide yo le doy un favor por realidad o sea porque en realidad es honrar un vínculo o relación como quieras llamarlo que fue en tu vida y que sumó no sé si me dejo entender también es válido que tú digas le deseo lo mejor y acá lo dejo también es válido que tú bloquees a tu ex porque ya no quieres saber absolutamente nada de él todas las posiciones son válidas lo que no es válido es no asumir lo que sentimos y negarnos a la emocionalidad y creer que porque yo puedo tener una relación amical con un ex estoy obligada a escuchar cosas que el ex me pueda contar o que la ex me pueda contar y que me dañen y yo simplemente por lo que debería hacer lo tolere o sea cada uno resuelve sí a mí me parece importante Mónica que ya justamente para terminar escuchar tu reflexión principalmente sabes que por este caso que hemos mostrado ayer sobre esta agresión que ha habido por la siguiente horrible ese video horrible y no solamente hay agresiones físicas Mari también hay agresiones psicológicas de hombres a mujeres y de mujeres a hombres porque aquellas mujeres que teniendo hijos con alguien le niegan el ver a sus hijos porque el ex le sacó la vuelta porque tuvieron un problema y viceversa golpes insultos que hemos visto en muchas ocasiones nos hacen nos hacen reflexionar sobre cómo es ser un buen ex cómo es ser un buen ex todos nos preparamos para tener una relación amorosa pero no nos ponemos en el momento en el que las relaciones terminan por voluntad o por cuestiones de la naturaleza por muerte terminan y hay que aprender a ser un buen ex y hay que aprender a ser una buena ex y cuando tú sientas que no puedes tolerar la idea de terminar con alguien sientes ese ímpetu de poseer a otra persona es momento en el que tienes que ir a buscar ayuda y eso no es malo no está mal buscar ayuda profesional para un momento en el que tus emociones te han sobrepasado exacto y al contrario es algo que se debería hacer más buscar ayuda acudir con profesionales ir siempre ir al psicólogo que es algo que está muy satanizado y debería ser algo normal romper el mito romper el mito de que todos nos tenemos que portar de la misma manera al terminar una relación al iniciar una relación cada uno asume sus dolores sus muertos sus pérdidas sus duelos de manera diferente es verdad y hay que normalizarlo es normal y cuando hay algo que sea anormal que sea disfuncional busca ayuda muy bien tampoco es malo gracias Moniquita gracias como siempre por estar acá y por favor tu unipersonal si este 6 y 13 de marzo porque la de mañana ya está sold out son las dos últimas funciones del unipersonal las mujeres ya no lloran las mujeres se empoderan y también hablamos ahí de los sex cómo lidiar con la idea de los sex las entradas están en teletiquet muchas gracias Moniquita por estar con nosotros como